¡Hola coquitos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo súper diferente a todo lo que suelo subir últimamente. Se trata de un vídeo de trucos de moda o fashion hacks que de verdad si no los conocíais os van a cambiar la vida porque son súper útiles. Algunos de ellos ya me los habréis visto por TikTok porque os he hecho algunos TikToks así de moda que por cierto si no me seguís en TikTok os dejo el link aquí debajo. Estoy súper feliz porque somos ya 12.000 personas y hace nada que empecé así que muchísimas gracias a todos y a todas por seguirme de verdad. Como ya os anuncié la semana pasada vamos a vernos todos los miércoles y domingos a las 9 de la noche hora española así que nada no me enrollo más y empezamos con el vídeo. Bueno coquitos pues vamos con el truco número 1. Sirve para cuando llevamos camisetas de tirantes o bodys y se nos ve el sujetador. Hay una forma súper fácil de ocultarlo. Yo desde que la conozco me ha cambiado la vida. Sí que es verdad que existen los sujetadores tipo bando ¿vale? los que no tienen tirantes pero por si no tenéis ninguno de esos o bien el que tenéis está la bando. Yo por ejemplo solo tengo uno negro. Podéis utilizar este truco que es súper fácil. Tenéis que coger el sujetador normal fijándoos que se pueden desabrochar los tirantes por atrás. La mayoría de sujetadores se pueden desabrochar. Simplemente desabrocháis el sujetador. Una vez lo tengáis desabrochado tendréis las dos tiras por aquí delante. Entonces cogéis estas dos piecetitas de aquí y abrocháis una con otra. Lo siguiente es apretar al máximo los tirantes de lado y lado. Y una vez los tengamos apretados al máximo cogemos esta tira y la pasamos por detrás de la cabeza. Y nada pues ya lo tenemos. Lo ocultamos con la camiseta o body o lo que llevemos un poquito. Haced esto en el top puesto y luego os ponéis el top encima ¿vale? para que os quede dentro. Lo tapáis con el pelo y ya está. Como podéis ver queda súper oculto. Es un truco súper fácil y que de verdad yo os digo que desde que lo conozco me cambió la vida. Porque antes siempre iba con los tirantes por aquí y la verdad que no me gustaba nada. Bueno a ver el segundo truco es súper guay porque todos tenemos camisetas que nos gustan pero que nos van un pelín anchas o son demasiado largas. O nos gustaría pues a veces llevarlas más tipo crop top y no queremos cortarlas porque no queremos destrozar la camiseta. Pues aquí os traigo un truco para convertir cualquier camiseta básica en un crop top sin tener que cortarlo. Yo voy a usar esta camiseta que os enseñé en uno de mis hauls que es de Tommy. Me costó 10 euros. Os voy a dejar el link otra vez en la cajita de info porque me la seguís pidiendo a diario por Instagram. Cogemos las dos esquinas de la camiseta con un dedo ¿vale? Y enrollamos a lado y lado hasta que veamos que ya se ha tensado suficiente. Entonces metemos los dos sobrantes por debajo. Y ya tenemos el crop top listo. 10 segundos en hacerlo y es que no puede ser más fácil. Otra idea que os doy es coger la camiseta, guardarla hacia adentro ¿vale? Y sujetar la parte final con el sujetador que llevemos ¿vale? La metemos por dentro y lo hacemos alrededor de todo el sujetador. Ahora lo estoy haciendo rápido pero si lo hacéis con esmero pues quedará mejor. Y ya está. Otra idea también para convertir vuestra camiseta en crop top. Truco número 2. Listo también. En el tercer truco os voy a enseñar cómo hacer el nudo perfecto a una camisa que queremos convertir en top. Como podéis ver ¿vale? Si hacemos un nudo con las esquinas como haríamos normalmente ¿vale? Nos quedaría una cosa así que no está mal pero podemos conseguir un nudo mejor. Desaprochamos las dos esquinas, las cogemos y hacemos un primer nudo en el que ambos lados queden uno al lado del otro. Vamos a coger una de las dos esquinas, por ejemplo esta de aquí y con la ayuda de los dedos lo vamos a enrollar alrededor. Cogemos la otra esquina, la pasamos por aquí dentro y ahora tiramos una hacia cada lado. Estiramos bien y como podéis ver queda un nudo mucho más mono, mucho más firme. Y ya tenemos un top con una camisa anudada. El cuarto truco también lo voy a hacer con una camisa, me he puesto una distinta para cambiar. Y consiste en convertir una camisa en un top de verano monísimo, ya veréis. Vamos a atar solamente un botón y vamos a coger el cuello de la camisa y lo vamos a meter hacia adentro, lo vamos a esconder. Cuando lo tengamos bien colocado y escondido vamos a abrir por los hombros la camisa. Entonces cogeis las dos esquinas de la camisa, hacéis un nudito, bueno un par de nudos aquí, escondéis todo esto que sobra por aquí. Cogemos las mangas, las arremangamos bien y ya tenemos un top monísimo, súper original, que podemos hacer con cualquier camisa. Que para mi gusto queda súper chulo. Para el último truco de hoy vamos a necesitar un pañuelo y básicamente os voy a enseñar cómo crear un top con un pañuelo y cómo esconder el sujetador para que no se vea con el top. Lo vamos a doblar tal que así en forma de triángulo, entonces lo vamos a colocar aquí. Vamos a cruzarla, ¿vale? Por aquí detrás, tal que así. Entonces antes de hacer el nudo vamos a anudarlo alrededor del sujetador, cubrimos lo máximo que podamos el sujetador con el pañuelo, ¿vale? Para que no se vea y hacemos un segundo nudo. Como podéis ver ahora ya la bandana queda sujeta al sujetador para que no se mueva y además queda oculto el sujetador. Coger la esquinita y hacer simplemente un nudito. Ambos súper bonos y las bandanas están súper de moda, seguro que las habéis visto en todas partes. Y bueno, coquitos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí mis trucos de moda o fashion hacks. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así y queréis una segunda parte, no os olvidéis de dejarle un like al vídeo y comentar aquí debajo qué truco os ha gustado más. Nos vemos el domingo con mi room tour actualizado que me lo habéis pedido un montón y ya os habéis dado por Instagram de que lo subí el domingo. Así que os espero a las 9 por aquí. Os mando un saludo y un besazo enorme. Adiós.